¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo de Marvel Champions. En esta ocasión un nuevo análisis de villano o villanos, como veremos a continuación. Y es que voy a introducir una pequeña novedad que yo creo que va a facilitar estos tipos de vídeos, espero que os guste. Que es que simplemente lo que voy a hacer es analizar ahora a los villanos en torno a las expansiones que han salido, ¿vale? Así creo que también va a ser una buena opción para las personas que tengan dudas sobre si comprarse o no comprarse las expansiones, que son totalmente opcionales y que además valen un dinero, ver cuál es el contenido que trae esa caja en relación a los escenarios que propone. Y además, si os parece bien, al final del vídeo haré una pequeña valoración sobre qué me parece la expansión y si bajo mi punto de vista vale o no vale la pena comprarse la expansión, ¿vale? Yo creo que también ayudará, además de hacer el análisis para personas que ya tengan el juego, sobre todo un poco enfocado, ¿no?, a aquellas personas que puedan buscar la referencia de este escenario para saber si vale o no la pena comprárselo. Entonces, ¿qué traía la expansión del Duende Verde? Y esto es una confusión que al principio cuando empecé a subir los vídeos hace tiempo, cuando salió la expansión, ¿no?, la gente, los suscriptores me preguntaban. Me decían, oye, Empe, pero no se suponía que el Duende Verde tenía una doble identidad, ¿no?, como vemos aquí, Norman Osborn y Duende Verde. Y luego traía una partida con el Duende Verde en fórmula mutagénica y me decían, pero ¿dónde está Norman Osborn? Queremos ver a Norman Osborn, ¿vale? Así que lo primero que os tengo que decir es que en esta expansión del Duende Verde vienen dos escenarios distintos, ¿vale? Aunque los dos escenarios nos proponen como villano al Duende Verde, son dos escenarios completamente distintos. Por un lado, ¿vale?, lo voy a separar un poco más para que quede claro, por un lado nos viene Norman Osborn acá, el Duende Verde, en el escenario Negocios Arriesgados, y por otro lado nos viene el Duende Verde en la fórmula mutagénica, ¿vale?, que es otro escenario completamente distinto. Entonces, empezamos por uno de los escenarios, ¿vale?, ver cómo es un poco la mecánica que nos ofrece, y luego continuamos con el siguiente. En el escenario de Negocios Arriesgados, como veis, es el primer escenario, y el único de momento hasta Marvel Champions, que introduce a un villano con su forma de alter ego, como le pasa a los héroes, ¿no? Entonces, por un lado tendremos al señor Norman Osborn, y por otro lado tenemos al señor Duende Verde, ¿vale? Esto ya de primeras, aunque luego haré mi valoración personal, ¿vale?, al acabar, me parece fantástico, o sea, me parece espectacular que por primera vez traigan a un villano con la forma tanto de alter ego como de villano, o sea, me parece brutal. Entonces, claro, evidentemente, nosotros para darnos la vuelta a alter ego o héroe, como nuestro personaje, es una acción que voluntariamente elegimos o escogemos, si nos damos o no nos damos la vuelta, ¿no? Por lo que el escenario tiene que traer algún tipo de mecánica que haga que el Duende Verde se dé la vuelta, o en este caso, que Norman Osborn se dé la vuelta a su identidad de Duende Verde, o que el Duende Verde se dé la vuelta a su identidad de Norman Osborn, ¿vale? Y para llevar a cabo esa función, aquí viene la empresa criminal, ¿vale?, que es una carta de entorno que entra con dos contadores de infamia sobre ella y nos dice que en el momento en el que no haya contadores de infamia sobre esta carta, le damos la vuelta a Norman Osborn y a empresa criminal, ¿vale? O sea, que esto entrará con dos contadores, en el momento en el que esto no tenga contadores, le daremos la vuelta a empresa criminal, le pondremos otros dos contadores, ¿vale?, porque siempre las cartas, esta carta de entorno entra con dos contadores encima, ya lo pone, ya lo pone la propia carta, y por consiguiente le daremos la vuelta al Duende Verde, ¿vale? Esta es la mecánica principal del Duende Verde, al menos la mecánica para darle la vuelta. ¿Y cómo le daremos la vuelta a empresa criminal? Pues bien, nos dice que Norman Osborn, cada vez que vaya a atacar, en lugar de eso coloca un contador sobre empresa criminal, ¿vale? Es decir, que Norman Osborn, cada vez que ataque, aumenta los contadores que hay en empresa criminal, ¿y cómo quitaremos nosotros los contadores de aquí? Pues atacando a Norman Osborn, ¿vale? Temáticamente está muy bien hecho, porque no entraremos como héroe en su oficina a pegarle de palos, tampoco sabemos que Norman Osborn es el Duende Verde, en principio, entonces nos dice que cuando Norman Osborn vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso quitamos esa misma cantidad de contadores de infamia de empresa criminal, ¿vale? Los contadores se llaman contadores de infamia, pero bueno, como si se llamaran contadores del Duende, quitamos los contadores, y cuando esto está cero, entonces le daremos la vuelta, ¿vale? Le daremos la vuelta, Norman Osborn se dará la vuelta al Duende Verde, se aplicarán todas las penalizaciones, ¿vale? En este caso se inflige 3 de daño indirecto a todos los jugadores que tengan adoptada la identidad de héroe, y entonces ya sí que podremos atacar al Duende Verde y al mismo tiempo infligirle daño como si fuera un villano normal, ¿vale? Cosas de este escenario. Este escenario, lo que me gusta de este escenario, y bueno, y así ya os voy haciendo un poco de valoración personal, ¿vale? Que al final tendrá la conclusión. Pero lo que me gusta de este escenario es que introduce una mecánica bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Introduce un villano que tiene un alter ego, que eso me parece genial. Introduce una carta de entorno que juega con la mecánica principal de Norman Osborn, ¿vale? Que sube en la mecánica principal, o sea, no tiene cartas... Sabéis que normalmente os digo, pues, estas cartas afectan en la mecánica principal. Su mecánica principal es esa, ¿vale? Es la de irse dando la vuelta. Y también encuentro muy interesante que lo haga a partir del entorno. Es más, creo que es una línea que tiene que seguir explotando Marvel Champions, la carta de los entornos, creo que es una muy buena idea y que puede dar un abanico de posibilidades en la experiencia del jugador increíble, que también es en lo que se basa, ¿no? Un poco mi valoración en torno a las expansiones, en ver si aporta una experiencia de juego diferente o lo suficientemente buena como para que valga la pena comprarse o no comprarse la expansión, ¿vale? Entonces, como puntos positivos es que justamente es una mecánica bastante interesante, bastante diferente. Lo único malo que le sacaría al menos a este escenario, ¿vale? No a la expansión en general. Es que realmente es el escenario más fácil que hay en todo Marvel Champions, ¿vale? Al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? Esto es totalmente subjetivo. Pero para mí es el escenario más fácil que hay en Marvel Champions. Y me preguntaréis siempre, ¿por qué? ¿Por qué creéis que es el escenario más fácil que hay? Porque si os fijáis, cuando Norman Osborn ataca, pone un contador de infamia sobre empresa criminal, ¿vale? Y lo mismo pasa con el Duende Verde. Cuando el Duende Verde ejecuta el plan, quita un contador de locura del estado de locura, ¿vale? Estado de locura es el otro nombre que recibe esta carta, ¿vale? Estado de locura o empresa criminal. ¿Eso qué supone? Sí que es cierto que eso nos sirve para jugar con la mecánica, pero también una realidad que yo creo que lo veréis inmediatamente, es que cuando está haciendo eso no está ni ejecutando el plan ni atacándonos, en el caso de Norman, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa, ¿cómo nos pone presión este juego a nosotros? Pues que sabemos que en cada turno el villano o atacará o no nos ejecutará el plan. Y esa es la presión que pone al jugador, ¿vale? Aquí lo que conlleva el usar esta mecánica es que tengamos turnos gratuitos, por así decirlo. El momento en el que Norman Osborn nos vaya a atacar, ¿vale? Porque él hace lo que depende de nuestra forma. Ya sabéis que nos ataca, el villano ataca o el villano ejecuta el plan en función de cuál es nuestra identidad, ¿no? Si nuestra identidad es héroe, nos atacará. Si nuestra identidad es alter ego, el villano ejecutará el plan. O sea, que no depende de la forma en la que esté Norman Osborn o el Duende Verde. Entonces, estando en alter ego, lo que nos dice es que en lugar de atacar, pues eso, ponemos un contador de infamia sobre empresa criminal. Entiendo que temáticamente está bien, ¿no? Porque no saldrá el hombre con su corbata a dispararnos desde la ventana de su despacho, pero a cambio, ¿qué sucede? Sucede que no ataca. O sea, nos regala un turno en el que villano no ataque y la penalización de poner un solo contador de empresa criminal en el entorno no es lo suficientemente complicada, o sea, no penaliza lo suficiente al jugador como para que no le valga la pena que el villano no ataque y ponga un contador, ¿vale? Igual que aquí, ¿eh? Habrá turnos en el que, vale, vale, tú ejecuta el plan que quitas de aquí un contador y yo me salvo de que ejecutes el plan y pierda la partida, ¿vale? Entonces, realmente, esta mecánica, aunque está muy bien, rebaja mucho la dificultad del escenario, por lo que os digo, porque habrá un montón de turnos gratuitos, turnos en los que, por ejemplo, si nos fuera a atacar nos iríamos al pozo porque realmente nos queda poco de vida, no pasa nada, le ponemos un contador, ¿vale? Entonces, creo que es un poco la contrapartida de haber creado esta mecánica, ¿vale? Aún así, aún así, creo, creo, que la mecánica es lo suficientemente interesante como para tener ganas de probarla, ¿vale? Es decir, que es lo que hay que valorar, ¿no? De una expansión. Yo creo que la experiencia de juego que te ofrece es tan diferente a lo que había hasta ahora en los escenarios que vale la pena enfrentar a Norman Osborn, ¿vale? Si me decís, Empe, sube una partida contra Norman Osborn con yo qué sé qué héroe, ¿no? Pues os diría, vale, no hay ningún problema, vamos a jugar una partida. O sea, no me crea rechazo el hecho de que sea a lo mejor un poco más fácil con que realmente sí que ofrece una mecánica de juego distinta y una experiencia que vale la pena disfrutar, ¿vale? Y el Duende Verde, la expansión, digamos, el encuentro, el escenario alternativo del Duende Verde que es la fórmula mutagénica, no nos ofrece una mecánica distinta, ¿vale? No nos ofrece una mecánica muy distinta, es el típico villano con tres fases, vamos a elegir dos para el modo normal, dos para el modo experto, lo que sí que es cierto, que me lo habréis escuchado decir en algún vídeo, pero aquí lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, es el escenario, para mí, el modo experto del Duende Verde de la fórmula mutagénica, él es el escenario que mayor dificultad ofrece de una forma equilibrada. Es decir, cuando yo quiero probar si un mazo es bueno o no es bueno, lo que hago de cabeza es enfrentarme contra el Duende Verde en modo experto. ¿Por qué? Porque ya habéis visto en anteriores vídeos que los villanos suelen destacar por alguna mecánica en concreto, ¿no? Os decía, por ejemplo, pues Ultron tiene mucha presencia en mesa, Klo, odiado por todos y lo he visto en los comentarios del vídeo de Klo, que realmente es odiado por todo el mundo, pues juega muy duro, ¿no? Con dos aumentos, esos aumentos te pueden poner muchísimos problemas, te hace mucha presión a la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada villano se caracteriza por una mecánica en concreto que en esa mecánica en concreto hace que el enfrentamiento sea muy difícil, ¿vale? El Duende Verde de modo experto reparte la dificultad entre las distintas mecánicas que básicamente es ejecutar el plan, atacar y presencia en mesa, ¿vale? Digamos que son las tres formas que el villano tiene de ponerte presión. El Duende Verde de modo experto lo hace al mismo tiempo, o sea, es que tiene la capacidad para hacerlo al mismo tiempo y se hace un encuentro muy difícil, ¿vale? Imaginaros que, por ejemplo, el Duende Verde de modo experto nos dice reparte dos cartas de encuentro a cada jugador, ¿vale? O sea, que empiezas el enfrentamiento con el Duende Verde y ya te comes tres cartas de encuentro entre tu primer turno, o sea, que llega el Duende Verde y te hace pla, 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 te revienta la cara y ya puedes recoger. O sea, yo he habido algunas partidas que evidentemente son partidas que no he llegado a subir al canal, sobre todo al principio cuando empecé a jugar, que a lo mejor las tres cartas de encuentro eran, a lo mejor si le ponía un encuentro adicional diferente, ¿vale? Que no fuera el de trucos de Duende, era Modok, el plan de Modok y yo que sé, y el monstruo, ¿vale? Que creo que aquí está el monstruo y el monstruo, ¿vale? O sea, evidentemente si las dos primeras cartas que te revelas de encuentro son estos dos, pues recoges ya la partida, o sea, no tiene gracia, pasa pocas veces, evidentemente, porque es una cuestión únicamente de azar, pero evidentemente si esto te pasa no vale ni la pena subir la partida porque está perdida desde el primer turno, ¿vale? O sea, recoges la mesa y vuelves a enfrentarte contra él. O sea, quizá esta parte de azar dentro de estas tres cartas de encuentro hay que tenerla en cuenta, ¿no? Que si te robas las tres cartas más difíciles del mazo, pues por muy bien que juegues no te lo vas a pasar ni mañana, ¿vale? En todo caso, además de eso, cada vez que nos ataque y nos inflinge daño coloca uno de amenaza principal sobre el plan, o sea, que encima hace presión encima sobre el plan y además al principio ponemos un esclavo duende que tiene guardia por lo que todas las estrategias agresivas nos quitan tiempo para cargarnos cuanto antes al duende verde y si os fijáis todos los esclavos duendes tienen un aumento que hace que los pongamos en juego enfrentado a ti, ¿vale? O sea que imaginaos un turno espectacular estás todo contento enfrentándote contra el duende verde ya vamos a dejar de lado las tres cartas no, no, sí vamos a contar las tres cartas de encuentro inicial, ¿vale? Te pones en modo héroe y dices vale, el duende verde me va a atacar me pega de dos de daño ya sabéis que muchas veces no nos defendemos contra ese primer ataque no me defiendo, ¿vale? me hace dos de daño pone pone perdón le revelamos el aumento y sale el esclavo duende lo que se había convertido en un ataque de dos es un ataque que te hace dos de daño que pone uno de amenaza principal sobre el plan y que encima te pone un esbirro guardia en mesa que luego el esbirro te va a atacar a ti porque luego atacan los esbirros o sea te ha hecho tres puntos de daño ha puesto un contador de amenaza en el plan y ha puesto un esbirro con guardia en mesa y espérate que ahora vienen las tres cartas de encuentro ¿vale? así que ya os digo que este encuentro lo encuentro valga la redundancia este encuentro lo encuentro espectacular para probar la solidez de los mazos ¿vale? al menos como te puedes defender es un encuentro muy complicado sinceramente es de los más difíciles que hay en el juego en el modo experto entonces mi opinión general de la expansión para mí vale la pena para mí vale la pena ya iremos sacando las opiniones y los análisis de las distintas expansiones ya veréis como mi opinión no es siempre positiva ¿vale? en este caso sí que es positiva creo que además de ser una expansión que te vienen dos escenarios distintos los dos te ofrecen una experiencia diferente del juego además creo que es una experiencia que está muy tematizada es decir que realmente tienes la sensación de que te estás enfrentando contra el duende verde que eso creo que es un punto muy positivo a favor de esta expansión es decir si estas mecánicas las tuvieran otras otros villanos iba a decir otras criaturas otras criaturas del mal otros villanos no tendrías esa misma gracia no tendrías esa misma esa misma tematización ¿vale? pensar que también la fórmula mutagénica incluye una de mis cartas favoritas de todos los encuentros de Marvel Champions que es Te veo I see you que es cuando se muestra esta carta el duende verde te ataca si tienes adoptada tu forma de alter ego no desalviar una carta de aumento para esta activación es decir es la única carta que rompe con la regla de que el villano te puede atacar aun estando en alter ego y eso solo lo podría hacer el duende verde sabe quien eres sabe quien es Peter Parker y va a ir a por tu cabeza ¿vale? así que realmente de las expansiones que hay sin lugar a duda esta me parece una muy buena opción si solo tuvierais que elegir de las expansiones pequeñas estoy haciendo un mini spoiler ¿vale? pero si solo tuvierais que elegir una de las mini expansiones esta sería una muy buena opción ¿vale? no digo la mejor porque no quiero hacer spoiler del todo pero si que sería una buena opción ¿vale? si queréis ya haremos un día un vídeo con las tier list de las mejores expansiones que así ya englobaremos todas las expansiones ¿vale? cuando salga más ahora en enero y febrero pero que será interesante de hacerlo pero creo que que sin lugar a dudas es una muy buena opción como expansión yo al menos no me arrepiento de haberme la comprado no es eso que digas para esto no me lo compro no creo que si que ofrece una experiencia de juego diferente tematizada y divertida de jugar realmente incluso opa hostil o sea incluso negocios arriesgados aunque no sea de gran dificultad creo que la mecánica que tiene es lo suficientemente interesante como para como para entretenerte que yo creo que realmente esto es lo más importante ¿no? de Marvel Champions que estés jugando y te estés entreteniendo a pesar o no de la dificultad entonces por último gente lo que les decíamos de la dificultad en esta ocasión ¿vale? y permitidme este que haga esto tengo un defecto que es que un defecto pero que está justificado que es que cuando hay un encuentro modular específico de héroe como este de villano como en este caso es los trucos de duende considero que bajo mi humilde opinión no puedo ofrecer recomendaros un encuentro modular que se ajuste más a la temática de un héroe que la que incluye el propio el villano ¿no? o sea sería muy soberbio por mi parte deciros que un encuentro que ha sido diseñado específicamente para este villano en cualquiera de los dos escenarios yo os puedo proponer uno que se ajuste mejor a la sinergia del villano ¿vale? evidentemente no lo voy a hacer sí que le podéis añadir algún encuentro modular que le añada más dificultad ¿vale? sustituyéndolo o añadiendola pues los típicos modok acronautas y legiones de hidra que yo digamos que son los tres terrores ¿no? que hay pero creo que realmente trucos de duende cumple la subfunción perfectamente de ser un encuentro modular perfectamente adaptado a cualquiera de los dos escenarios ¿vale gente? así que dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo os mando un besado un abrazuco y hasta luego chao chao crux un abrazo